Perfecto, pues tenemos aquí a David Santisteban. Nada, muchas gracias lo primero por pasarte por aquí, David. Nada, de nada. Y nada, bueno, era para hablar también un poquito de cómo habéis empezado la temporada. Es un grupo muy duro, la verdad, se está notando desde el principio. Y sobre todo por ese último partido, muy disputado contra un Recre, que bueno, al final es un histórico y que tiene un gran proyecto por delante. Sí, sí, sí. La verdad que el Recre, el partido que hizo la primera parte fue muy duro, la verdad. Presionaron muy alto desde el principio, pero nada, luego ya la segunda parte, nuestro equipo se echó adelante y no pudimos meter gol, pero bueno, nos quedamos con un sábado agridulce después de ese partido. El ambiente espectacular, porque se ha visto por las imágenes y por los vídeos cómo se vivió esa ciudad de Lepe de dentro, David. Eso es un espectáculo, tanto las dos aficiones como la de Lepe como la de Huelva. Es un orgullo jugar un partido así. Sí, la verdad. La verdad que tuvo que ser muy espectacular. Te quería preguntar un poco por cómo ha sido tu adaptación, porque al final has pasado del Sevilla Atlético al San Ruego que Lepe, misma categoría, pero llevas dos años cambiando de equipo desde que saliste de la cantera del Cartagena, entre el primer equipo del Cartagena y el filial que estabas. Y supongo que está siendo un poco complicado para ti redactarte cambiándote de ciudad, de casa estos dos años y ahora adaptándote a Lepe. Bueno, son cosas del fútbol. Un año tiene que estar en un lado, otro año en otro y nada, intentar adaptarme lo más rápido posible a cada ciudad, a cada pueblo que vaya y a cada equipo. Y nada, aquí la verdad que el Lepe los compañeros van a coger muy bien y esperemos que siga así. Sí, hay también gente joven en el equipo, ¿no? También llega Pablo González, que si no me equivoco venía de Las Palmas, ¿no? Es que... Sí, también es aquí de Sevilla. Es aquí de Sevilla. Y bueno, eso que también hay un buen bloque y que al final la liga es muy larga. Te quería preguntar porque te reencontraste con el gol, ¿no? En pre-temporada, ¿no? Una fecha importante, ¿no? Sí, por fin. Yo lo que necesito es jugar y yo jugando al final los goles llegan solo. Exacto, ¿no? Es lo que tal vez el año pasado se pedían los delanteros del Sevilla porque al final no llegaron los goles, pero ya ni por ti ni por nadie. Es que el Sevilla tenía un problema goleador el año pasado y imagino que para ti como delantero, al final los delanteros viven del gol. Este mundo es muy cruel, los porteros le critican cuando fallan, los defensas además, pues el delantero vive del gol. Y en esa pre-temporada, un poco para enchufarte ese gol, creo que fue entre la Llamonte en pre-temporada, si no me equivoco. Sí, la Llamonte en su campo, sí. El trofeo de allí. Si no me equivoco, pues la verdad es que es importante en ese aspecto. Personalmente esta semana, David, ¿cómo la vives? Porque vuelves al Jesuna, vuelves a la ciudad deportiva, ¿cómo se prepara una semana? Imagino que diferente o especial, porque al final vuelves a la que sigue siendo tu casa porque estás cedido si pides perteneciendo al Sevilla. Exacto, exacto. Una semana bonita, muy motivado, la verdad, para ver si el míster me hace un hueco en el once. Y nada, volver a reencontrarme con viejos compañeros va a ser muy bonito, la verdad. Va a haber pique, ¿no? Va a haber pique con todo el mundo. Sí, sí, sí. Eso seguro. Pero buen rollo luego, al final seguro. David, ¿cómo se prepara un partido? Porque tú has estado por partida doble en un filial, ¿no? ¿Cómo se prepara un partido desde el otro punto, desde un equipo que es primer equipo, y va a jugar contra un filial como el Sevilla? ¿Se le ataca un poco por eso que siempre se ha hablado de la experiencia? ¿Que quizás le falta algo más a los filiales? No, bueno, de momento todavía no hemos trabajado nada sobre el Sevilla Atlético porque ayer tuvimos descanso y hoy ha sido un poco más subir la carga y esas cosas. Pero bueno, vamos a analizarlo como todos los partidos. Va a ser diferente porque un filial es diferente a otro equipo, pero a ver cómo lo analiza el míster. En ese sentido, la verdad es que, bueno, por lo que te comentaba, ¿no? Esa preparación ante el Sevilla Atlético de un equipo que, como tú dices, lo conoce muy bien, ¿no? Tanto ya era por Gallardo como por Acejo. Ahí está un poco avanzado el resto de compañeros que tengas en posición porque conoces, ¿no? Ya sea al propio Quique Sala o a Juanmi. ¿Sabes dónde los puntos débiles, no? Para atacarle. Claro, sí. Me preguntarán seguramente algún tipo de jugada o algo. Me preguntarán y yo, pues, todo lo que pueda ayudar al equipo, pues, lo haré. Oye, David, este año el Sevilla Atlético, te quería preguntar por el tema del sistema. Si este año estás jugando el Sevilla Atlético con dos delanteros arriba, ¿tú cómo te ves más cómodo? ¿Jugando arriba de delantero punta solo, con un acompañante que sea más media punta o con un delantero nuevo al lado? La verdad que estoy cómodo de las tres formas. Yo no tengo problema con jugar con otro delantero al lado, con media punta. No tengo problema que juegue yo solo. Sí, perfecto. A mí eso... Lo apuntamos ahí porque es algo que siempre se pregunta a los delanteros por los goles, pero, hombre, al final pasa mucho más en un partido que ponerte de cara a puerta. Que tienes que sentirte cómodo jugando con el equipo, hacerle jugar al equipo. Y, nada, yo creo que es un aspecto importante por ese cambio de sistema que ha tenido el Sevilla Atlético esta temporada. Si te quería preguntar, David, por mi parte, ¿cómo fue el año pasado con tu llegada al Sevilla? No sé cómo fue ese proceso, ¿no? Que te llaman del Cartagena, si te llama Monchi, si te llaman de la dirección deportiva para venirte al Sevilla Atlético. Pues yo estaba haciendo la pretemporada ahí con el Cartagena, primer equipo. Y, nada, y un día, bueno, cuando terminé de entrenar, llegué a casa para comer con mi familia y me llamó mi representante y me dijo, porque era entrenamiento doble sesión, tenía que entrenar por la tarde, y me dijo, esta tarde ve y te despido de los compañeros. Fue todo imprevisto, fue muy rápido. Y me dijeron que el Sevilla Atlético me había firmado, que si le me parecía bien, bueno. Ni me dijeron nada, claramente. Le dije, sí, sí, habrás dicho ya que sí, ¿no? Le dije. Y, nada, ya me pedí los compañeros y al día siguiente viajé a Sevilla para firmar allí. Fue todo un imprevisto, que llegas al Sevilla la temporada pasada. En pretemporada la verdad es que te sentiste bastante cómodo. Creo que hiciste, si no me equivoco, uno o dos goles. Y empezaste a coger importante en pretemporada. En campo del Badajoz. Además fue un golazo, si no me equivoco, te fuiste del portero. Y contra el Badajoz y contra el Jerez. Contra el Jerez, cierto. Chapín, este año volverás a Chapín. Sí, sí, está ahí muy bonito. Hay buen ambiente ahí en Jerez. ¿Cómo se vive ese principio de temporada? Porque hubo muchas críticas a toda la plantilla, al propio Paco Gallardo. ¿Cómo se vive ese momento? Imagino que es difícil, ¿no? En el vestuario. Bueno, a nosotros no nos afecta mucho. Ni admite tampoco que le afectase mucho. Es pretemporada, te tienes que preparar. Si no ganas, es pretemporada, como ya te he dicho. Hay que coger sensaciones, ponerse en forma. Y nosotros lo que intentábamos en ese momento era ponernos físicamente lo mejor posible. Y claro, ¿cómo se vive luego? ¿Cómo viviste el cambio de entrenador? ¿Cambió mucho la hora de trabajar o fue un poco más continuista como lo que suele pasar en los filiales? Eran diferentes. Cada uno tenía su estilo de juego y la manera de llevar el equipo. Cada uno tiene su forma y eso. Como la poco queremos juzgar mucho de la herida, pero evidentemente sé que está con la sonrisa. Pero, a ver, con Gallardo tenés más confianza. Con Alejandro no tuviste la misma confianza que tuviste con Gallardo o en Cartagena. Eso para ti, para este fin de semana, es un punto de reivindicación ante el Sevilla Atlético. Para decir, mira, aquí estoy yo. Y también hice yo mis cosas y también quiero demostrar en el que sigue todavía siendo mi estadio. Hombre, es un partido bonito para demostrar ahí al Sevilla Atlético que, aunque el año pasado no tuviese mucha oportunidad, pues intentar hacer un buen partido. No ya un buen partido, sino una buena temporada para decir, hostia, aquí estoy yo. Exacto. Sobre la temporada te quería hablar, David. Se ha hablado mucho de este grupo 4, de la segunda federación. De hecho, nosotros también opinamos que es el más fuerte a priori de todos los grupos de segunda federación. Y también está un antiguo equipo también tuyo, el Cartagena B, que no ha podido empezar también muy bien la temporada. ¿Cómo se plantea también para ti a nivel personal el reto de volver a Cartagena, donde también estarán compañeros tuyos? Y, hombre, allí te tendrás una gran estima, seguro, ¿no? Como, de hecho, has comentado que estabas haciendo la pretemporada con el primer equipo. Así que allí tendrás un gran recuerdo y grandes amigos, seguro, ¿no? Sí, sí. Ese partido va a ser más especial aún si te descuidas que contra el Sevilla Atlético, porque el Cartagena, para mí, es un equipo muy importante, ya que me hicieron debutar en segunda división. No pudimos conseguir el ascenso a segunda red, pero, bueno, me llevé muy buenos amigos de allí. Y la verdad que va a ser un partido súper especial para mí cuando vuelva allí al Cartago Nova. Además, en Cartago Nova, ¿no? Si no me equivoco, no es eso en las instalaciones, sino en el primer, en el campo principal. Sí, sí, están jugando este año allí, en el Cartago Nova. Así que, bueno, más motivo para disfrutarlo. Más o menos, un poco la base de la entrevista que teníamos pensada, David, eso. Más allá del tema del San Roque, la adaptación y al grupo y al míster, ¿cómo está siendo? Pues la verdad que me acogieron desde el primer día muy bien. Son gente más veterana, también hay gente joven, pero la verdad que a mí me gusta mucho el equipo. Es una gran piña y tanto con los místeres también, con el cuerpo técnico, muy bien. La verdad que me ha adaptado muy bien con ellos, me ayudan mucho y, bueno, a veces cuando me toca ya entrar en el once. Deseando estoy. Seguro, seguro, seguro que es pronto, David. Este fin de semana, seguro que sí. Ojalá, ojalá te veamos allí después del partido. Bueno, te quería ya preguntar por lo último por mi parte, David. Me has hablado que todavía no habéis preparado como tal el partido contra el Sevilla Atlético. Tú que has vivido desde fuera y desde dentro estar en ese equipo, ¿qué crees que es lo más peligroso, el gran punto a favor que tiene el Sevilla Atlético? Y también, ¿dónde crees que le podéis atacar un poco? Supongo que también me tirarás por aquello de la experiencia, ¿no? De que ustedes tenéis también un equipo más experimentado en la categoría. De hecho, venís ustedes también de jugar el año pasado en la misma categoría. Vamos a ver, ellos tienen un jugador muy peligroso ahora mismo ahí, que es Carlos Álvarez. La verdad. No lo hemos descubierto ahora. Y, bueno, el equipo en general es muy bueno. Los dos puntas son muy buenos, atacando al espacio, la verdad. Y tienen mucho gol. Y la buena noticia, que no es tan buena, porque no me alegro de que dos compañeros estén lesionados, que no puedan jugar tanto Pedro como Isaac, pero son dos muy buenas bajas para nosotros, en verdad. Porque nos va a venir muy bien que no jueguen ellos dos. Y nada, y atacarle a ellos, pues, balón a la espalda. Hombre, al fin y al cabo, tanto Pedro como Isaac son dos titulares. Y ahora que estás comentando lo de balones a la espalda, porque también va a tener, seguramente, dos bajas importantes del Sevilla Atlético en defensa, que va a ser tanto José Ángel como Quique Sala. Yo creo que, David, deseando, ¿no? A ver si Julián llama a Quique Sala para este fin de semana, ¿no? No, a mí me da igual. A mí me gusta jugar con Quique. Le gusta más con Quique, ¿no? Sí, sí, nos llevamos muy bien. Bueno, pues... Por eso te dejamos ya, que tendrás que descansar, imagino. ¿Has tenido doble sesión hoy? ¿Has tenido solo por la mañana? No, no, entrenamiento por la mañana. Vale, vale. Pues ya está, David. Buena semana por delante. Mucha suerte para este fin de semana y para el resto de la temporada. Y que vayan las cosas bien en Lepe y puedas seguir demostrando. A ver si te dejamos. Muchísimas gracias. Te esperamos allí en Jesús Navain. Un abrazo. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Gracias.